¿Qué es un juego de estrategia en el que se trata de poner trabajadores para que con tu arquitecto puedas ir construyendo edificios? Entre más trabajadores o contribuciones hayas logrado antes de mover tu arquitecto, tu edificio podrá tener una, dos o tres estrellas. Los edificios tienen tres lugares para construirlos y hay de diferentes eras, juega durante cuatro siglos. En el siglo I construyes los edificios que tienen asignados su número uno y cuando los terminas los volteas y bueno, son edificios históricos de Quebec. Quebec es un juego de estrategia en el que se trata de poner trabajadores para que con tu arquitecto puedas ir construyendo edificios. Entre más trabajadores o contribuciones hayas logrado antes de mover tu arquitecto, tu edificio podrá tener una, dos o tres estrellas. Los edificios tienen tres lugares para construirlos y hay de diferentes eras, juega durante cuatro siglos. En el siglo I construyes los edificios que tienen asignados su número uno y cuando los terminas los volteas y bueno, son edificios históricos de Quebec. En Quebec hay diferentes distritos, están divididos por colores. Aquí podemos ver que están los azules y cuando tengas un arquitecto en dicho edificio de este distrito, podrás hacer la acción que te conlleva o que corresponde a este distrito. Igual, si estás en el distrito morado, pues harás, en cualquiera de los tres harás la acción igualmente, ¿no? Con el amarillo. En Quebec se pueden hacer también cadenas de acciones. Lo que puedes hacer es que hay veces que habrá una acción que te pones aquí y al contribuir aquí te dicen que puedes hacer una segunda contribución en otro edificio. En Quebec se juega cuatro siglos. Para distinguir y hacer más fácil qué edificios se van a utilizar en este siglo se ponen unos marcadores de color azul y lo que debemos poner es agregarlo donde está marcado el siglo I en aquellos edificios. De esta manera nos va a ayudar a localizar más fácilmente los edificios que aún están disponibles para construir. Aquí tenemos una disposición de tres jugadores, el rosa, el naranja, el negro. Cada uno empieza el juego con tres trabajadores, tres trabajadores en su mano de obra activa y los demás son los trabajadores que están desempleados o los trabajadores pasivos. También aquí podemos ver que cuando retires tu arquitecto puedes tener un edificio de categoría de tres estrellas, de dos o de una. También hay cinco diferentes líderes. En un turno normal de juego uno puede mover a un arquitecto o podrías contribuir a un edificio de algún arquitecto, tomar un líder o mandar uno de tus trabajadores pasivos a una de las cinco zonas de influencia. Las zonas de influencia, por orden de importancia, pues es la ciudadela y después viene lo religioso, lo político, lo económico y lo cultural. En que ve que hay diferentes acciones dependiendo de donde pongas tu arquitecto. En los edificios de religión que son los morados, está en un distrito en el que poniendo ahí, haciendo una contribución, uno de tus trabajadores pasivos lo puedes mandar a la ciudadela y otro lo puedes mandar a cualquier otra de las cuatro zonas. La siguiente es, puedes mandar un trabajador pasivo a tu mano laboral, a tu tarjeta de la mano laboral, ganar un punto de victoria y mandar uno pasivo a cualquier zona. El siguiente es, puedes mandar un pasivo a cualquiera de las cinco y después de cualquiera de las cinco zonas agarrar dos y recolocarlos en otra zona. Hay que recordar que en Quebec hay que tratar de tener el máximo de trabajadores en una sola zona para vencer a tus contrincantes y obtener más puntos. En los edificios que son políticos o rojos, hay una de las acciones que tienen es mandar dos trabajadores pasivos al distrito religioso o al distrito económico, que es el morado o el amarillo. El siguiente es igual, nada más que con esto lo mandas al distrito cultural o al distrito político. Y el último, mandarías dos a la ciudadela. En los edificios amarillos que son de economía, puedes volver a hacer otra, al poner, al contribuir, puedes mandar tu arquitecto a un nuevo edificio. O también puedes hacer una segunda contribución a otro edificio o llevarte tres trabajadores a tu mano laboral. Finalmente, en el cultural, puedes hacer un conteo y aquí te dice que dependiendo del número de trabajadores que tengas en tu tarjeta de la mano laboral, si tienes uno te dan un punto de victoria, si tienes dos te dan tres, si tienes tres o más te dan cuatro puntos de victoria. Otro es que por cada trabajador que tengas en cada una de las cinco zonas de influencia, pues te da diferentes puntos de victoria. Por uno te da un punto, por dos te dan tres y por tres o más te da cuatro. Y este edificio es muy práctico, porque este lo que te hace es que si tienes en un distrito algo con dos estrellas, al ponerte aquí, lo pones a que tenga tres estrellas. O si algo tuviera una estrella, lo podrías poner, cambiar, a que tenga dos estrellas. Entonces, pues esto también te ayuda para tu conto a final de puntos. Una nota antes de empezar es que se eligen al azar cuatro cartas. Una para cada siglo, el primero, segundo, tercer y cuarto siglo. Con estas cartas lo que sucede es algo similar al RISC. A veces son objetivos o son condiciones que se van a cumplir durante este siglo. También nos están indicando que al final de este siglo los puntos se van a contar de la ciudadela. Y después, los que tengan mayoría ahí, la mitad de sus trabajadoras van a irse hasta lo religioso. Y si ahí tienen mayoría, se van a lo político y luego a lo económico y luego a lo cultural. En el siglo II, pues ahí sí cambia, porque es de la ciudadela y se van a lo político, luego a lo económico, a lo cultural, etc. Nomás te están ayudando aquí a indicar, pero también tienen un objetivo que hay que cumplir. En el caso del primer siglo, te están diciendo que los primeros dos jugadores en completar tres edificios azules van a ser el primero ocho puntos de victoria y el segundo cuatro. Una vez que se cumple, pues este ya se descarta. En el segundo siglo, dice que cada jugador va a aventar la mitad de sus trabajadores de la ciudadela a la zona política, que es la roja. En el siglo III, dice que los jugadores solo van a activar dos trabajadores cuando muevan su arquitecto. Normalmente mueves tres. En el siglo IV, aquí salió que al final de este siglo, antes de contar los puntos, cada jugador que ocupa las cinco zonas de poder, tiene cinco puntos de victoria adicionales. Entonces, pues bueno, digamos, vamos a hacer una simulación del juego. Digamos que el jugador de color...